Esta lección puede ser muy buena para músicos, puede ser muy buena para cualquier persona que trabaja mucho con sus manos y también te puede ayudar a prevenir algunas lesiones como túnel carpeano, etc. Es una lección que conecta tus manos con tus hombros, tu cuello y toda tu postura. Entonces siéntate en el borde de una silla frente a una mesa y pon tus antebrazos sobre la mesa. Observa cómo están tus antebrazos colocados allí. Entonces haz un movimiento muy pequeño, comienza a poner bien plana tu mano derecha sobre la mesa. Es un movimiento pequeño. Pones toda la palma de la mesa en contacto y observa cómo cuando sueltas parece que el centro de la palma asciende un poquito y que algunos dedos se despegan de la mesa. Mientras haces esto, observa el movimiento en tu antebrazo, observa si hay un eco en tu hombro. Déjalo y haz lo mismo con tu mano izquierda. Es un movimiento pequeñísimo, ¿no? Fíjate las diferencias entre una mano y otra. Probablemente tu mano más activa, la que usas más, esté más flexionada que la otra, más lejos de la mesa. Continúa. Observa el reflejo de este movimiento en tu hombro, en tu homóplato, en tu cuello. Y ahora continúa aplanando las dos manos a la vez. Dejándolas en contacto completamente con la mesa. Contactas con la mesa y sueltas. Contactas con la mesa y sueltas. ¿Qué sientes en tus hombros? En tus homóplatos. En tu cuello. Deja libre la respiración. Observa el efecto que este mínimo movimiento tiene en toda tu postura, sentado o sentada. Deja eso. Y ahora despega los dedos de tu mano izquierda, pero mantén la palma apoyada sobre la mesa. Repite este movimiento de elevación de tus dedos, aproximadamente unas 7, 12 veces. Observa. Tal vez detectes algún temblor, esa extensión que hay en tu mano. Respira. Y permite que esa tensión vaya cediendo. Observa cómo conecta tu antebrazo con tu hombro, con tu homóplato, con tu espalda, con tu cuello. Deja ese movimiento y ahora haz lo mismo con la mano derecha. Seguramente hay una diferencia entre tu mano más activa, entre tu mano dominante y la otra. Recuerda, la palma se queda pegada como adherida contra la mesa, mientras todos los dedos de la mano se elevan a la vez. ¿Sientes más tensión en esta mano? ¿Qué pasa en el homóplato cuando levantas tus dedos? ¿Qué pasa en tu respiración? ¿En la manera en que está tu cabeza erguida? Suelta la mandíbula. Deja el movimiento. Ahora comienza a hacerlo con las dos manos a la vez. Ambas palmas se quedan planas contra la mesa, mientras levantas los dedos y los vuelves a bajar. Y trata de poner atención en lo que está pasando en la totalidad de tu cuerpo. ¿Cuándo estás respirando? ¿Hay alguna zona de tu palma que se quiere levantar? ¿Es difícil dejar pegada contra la mesa? Descansa. Descansa. Ahora ve con tu atención a tu mano derecha, empieza a levantar el dedo pequeño una y otra vez. Más o menos unas cinco veces. Luego pasa al dedo medio, pero apoya el dedo pequeño. Así que solo el dedo del anillo, el anular, es el que se levanta. Levantas. Uy, y piensa, mira, observa. ¿Hay un reflejo de ese movimiento en tu homóplato? ¿En tu hombro? ¿En tu cuello? Deja ese dedo, pasa al dedo medio. Observa también como cada dedo tiene una independencia diferente. Así que subes y bajas el dedo del medio y sigue ese movimiento a lo largo de tu antebrazo y de tu brazo. Ve al dedo índice y observa cómo corre el movimiento por tu antebrazo hacia tu hombro, hacia tu cuello, por debajo del homóplato. Baja el índice y comienza a subir el pulgar. ¿Y este dedo cómo es? ¿Hacia dónde va el movimiento? Tal vez va hacia otra parte de tu homóplato derecho. ¿Hay un reflejo en tu respiración? Trata de que tu respiración permanezca serena. Deja eso y ahora comienza a levantar los dedos de tu mano izquierda. pasas el pulgar unas cuatro o cinco veces ahora pasas al dedo índice como es en esta mano que probablemente no sea la mano con la que usas el mouse de la computadora. Es un poco distinto en esta mano levantar el índice y levantar el pulgar. Mientras trabajas con esta mano observa tu mano derecha. Deja el dedo índice deja el dedo índice y comienza a levantar el dedo medio. Respira tranquilo, tranquila. Deja libre tu maxilar. Observa la nuca. Afloja tu mirada. Siente si hay un eco en tus hombros en tu cuello. Baja ese dedo comienza a levantar el dedo del anillo. Este dedo tiene menos movimiento. Es normal. Pero igual lo puedes levantar. Respira. Inspira cuando levantas el dedo. Suelta el aire cuando lo bajas. Y ahora cambia con el dedo chiquito. Ahora déjalo. Y comienza otra vez a dejar las palmas de las manos apoyadas y a levantar todos los dedos de tu mano. De ambas manos a la vez. Trata de observar si se están levantando simultáneamente y si estás pudiendo coordinar eso con dejar las palmas apoyadas. Y siente el efecto en los homóplatos, en los hombros, y en tu postura estando sentado o sentada este simple movimiento. y ahora levanta los dedos de la mano derecha pero deja la palma apoyada y empieza a deslizar la palma hacia delante y hacia atrás sobre la mesa sin despegarla. y observa el movimiento que surge desde tu homóplato y corre por tu brazo moviendo la palma de tu mano pero los dedos no tocan la mesa. Deja eso y haz lo mismo con la mano izquierda. ¿Qué mano te resulta más dúctil? ¿Qué mano te resulta más fácil para deslizar? A derecho o a la izquierda? Respira no te olvides de respirar y ahora ve con las dos manos deja los dedos en el aire y desliza ambas palmas de la mano adelante y atrás sobre la mesa y no dejes de observar si hay una diferencia en la forma en que tus manos se deslizan la derecha y la izquierda. Deja quietos tus antebrazos y observa ahora ¿están más planas tus manos sobre la mesa? Vuelve a realizar el primer movimiento ese movimiento de pegar toda la palma de la mano sobre la tabla de la mesa y soltar. Probablemente te des cuenta que ahora hay menos distancia que ahora tus palmas están casi pegadas a la mesa déjalo y observa cómo están tus antebrazos ahí sobre la mesa observa cómo respiras y el efecto que ha tenido este trabajo en tu postura ¿cómo te sientes ahora estando sentada sentado? Ponte de pie y camina un poco por tu sala a ver si registras alguna otra influencia de esto que hiciste en tu postura te dejo aquí te encuentro en el próximo video y si te ha gustado suscríbete a mi canal